Ampay, futbolistas y universitarios son captados realizando en Terrona con un grupo de mujeres tras el triunfo. El programa Magali TV La Firme presentó la noche el 2 de mayo una serie de fotos y videos comprometedoras, teniendo como protagonistas a cinco jugadores de la U en situaciones un poco profesionales. El grupo de jugadores encabezado por Piero Quiste, Jordan Grieving, Roberto Ciucho, Alfonso Barco y José Luján, que son vistos en comprometedoras situaciones, pese a que en pocos días jugarán su tercer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, escuadra que lidera el torneo apertura de la Liga 1. Magali sigue generando polémica con los Ampays emitidos en su programa de televisión. Sus cámaras captaron a los jugadores del conjunto merengue el último fin de semana, luego del triunfo ante Sport Boys con más de 10 guapas jovencitas durante altas horas de la noche en una vivienda localizada en la rinconada Distrito de la Molina. ¿Qué tal en Cerrona? Según señaló el video, ninguna de las féminas que estuvieron en la casa eran pareja de los futbolistas cremas. Asimismo, a los jugadores dirigidos por el técnico Jorge Forsati, poco les importó que se aproximara un nuevo partido. Luego de emitirse el Ampay, el futbolista Alex Valera rompe su silencio y se pronunció en redes sociales. El delantero del cuadro crema, Alex Valera, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales con una curiosa frase, menos mal, todo claro, ¿no? Escribe el futbolista a quien se le mencionó en este estape, porque uno de los autos que le pertenecía fue utilizado por su compañero Alfonso Barco.